Muchas gracias don Miguel Ángel, gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos atentos a cualquier consulta que usted tenga durante esta entrevista. Bueno, lo decíamos en la introducción, en mes de julio hay una epopeya de la infantería chilena que ustedes quieren recordarla y ya están preparando un acto, aunque simbólico, con todo lo que significan los protocolos sanitarios hoy día, pero no la quieren dejar pasar. Por supuesto, el 9 y 10 de julio para nosotros como ejército de Chile, como nación entera, es un hito muy importante porque se conmemora el combate a la Concepción, donde 77 chacabucanos dieron su vida en el convencimiento de defender la nación entera. En esa línea, la presencia de la infantería en las filas del ejército chileno se siguen haciendo representar hoy día en una situación muy especial como en la pandemia. Así es, pero más que nada don Miguel Ángel, nosotros lo que queremos dejar en claro o tener presente este 9 y 10 de julio, el 9 que es el Día de la Bandera, que se celebra desde el año 1974, es que nosotros estamos dándole cumplimiento a nuestro juramento a la bandera, al que hacen los soldados concriptos, los clases y los soldados del ejército de Chile, que es servir fielmente a la patria, hasta rendir la vida si fuese necesario, tal como ocurrió en Puerto Monta hace un tiempo atrás con un soldado concriptos. Pero lo que estamos dándole mucho énfasis en este momento es el servir fielmente a la patria. Estamos todos los integrantes del ejército de Chile, 24-7, todos los días, como le digo, las 24 horas, cuidando nuestra región de la Araucanía, tratamos de llegar a todos los rincones y a todas las comunas para apoyar a nuestra gente. Entregando cajas, controlando el uso de las mascarillas, cuidando el toque de queda, todo lo que nos ha permitido o lo que nos ordena el Estado. Claro, y la presencia de la mujer en la infantería, ¿cómo ha sido recibida, comandante, y cómo ustedes advierten la presencia de ella, la presencia femenina hoy día? La presencia femenina es muy importante para el ejército de Chile. La mujer está en todos los ámbitos, está en la infantería, está en la caballería, está en finanzas, en intendencia, están en todo el ámbito y estamos de igual a igual. La mujer con el hombre en este momento en el ejército de Chile están a la par. Hacemos los mismos trabajos, están en la calle, están cuidando, están trabajando para brindar la logística. Es más, yo estoy casado con una mujer del ejército, la capitán Rocío Hidalgo, que trabaja en el regimiento Victoria, en Victoria. Bueno, una de las imágenes, ícono que hemos tenido es el traslado de ustedes de las ayudas de las cajas en Lonquimay, a lomo de mula, emulando evidentemente los orígenes del ejército en los apoyos que ustedes desarrollaban. Por supuesto, nosotros nos comprometimos con las autoridades hasta llegar a lugares más apartados, donde no pudiese llegar el vehículo, íbamos a llegar nosotros con las cajas, ayudando a las comunidades que, como les dije, estaban más apartadas. Lo cumplimos, lo hicimos, lo volveremos a hacer si nos demandan esa misión, y tratamos de ser empáticos con la comunidad, tratar de invadir lo menos posible y ayudar al medio ambiente, eso es lo que estamos tratando de hacer. Claro. Ahora, Coronel, la situación de ustedes, este trabajo que han desarrollado en esta condición del país, que se encuentra en zona de catástrofe, sigue siendo un compromiso fuerte de la institución, en donde, además, la comunidad tiene que entenderlo. Básicamente, ustedes, hoy día, en esta zona, es el toque de queda el que deben controlar con mayor fuerza. Así es, estamos controlando el toque de queda, tenemos gente que está en las distintas comunas, en Imperial, vamos a Villarrica, vamos a Bucol, y nosotros tenemos que dar seguridad a la ciudadanía, saber, la ciudadanía tiene que saber y sabe que nosotros estamos ahí y vamos a estar todos los días, mientras dure el estado de excepción constitucional. Vamos a apoyarla y estamos trabajando para ello. En esa línea, ¿cómo ha sido a su juicio la respuesta de la gente de la Araucanía a los controles que ustedes han desarrollado, a la forma de hacer cumplir lo que es la normativa médica sanitaria que ha entregado el gobierno para enfrentar esta pandemia? Don Miguel Ángel, hemos tenido una muy buena recepción, estamos muy contentos con la gente de la Araucanía, mi destacamento está muy feliz haciendo su misión, porque en todas partes nos apoyan. Hemos tenido gente trabajando en los checkpoints o los puntos de control, y va gente, los saluda, le da la gracia, lo invita a un café, una sopa de pilla, etcétera, y la gente en el campo nos agradece. Las imágenes que estamos viendo en televisión ahí con nuestros caballos, nuestras mulas, la gente nos agradece la entrega y lo que estamos haciendo, estamos trabajando por Chile, estamos trabajando para ellos y con ellos. Sí, evidentemente que hay una presencia rural y una mirada de la gente que vive, en los sectores más apartados, de mucho respeto, y podemos ver ahí también como hay fiscalizaciones. El trabajo, tanto urbano como rural, ustedes lo siguen haciendo tal cual, está normado para estos efectos. Sí, nosotros estamos todos los días haciendo el trabajo en todas partes, tenemos nuestra gente en Lonquimay, y toda la semana yo salgo a recorrer los distintos poblados o comunes que tenemos, para ver cómo está, y trato de tomar contacto con los alcaldes, si no me doy un recorrido por el pueblo, viendo cómo está, y en aquellos casos en que se vea alguna debilidad, mucha gente, no respetan las colas, cosas así, hablamos con el jefe de la defensa, Miguel Sepúlveda, y él envía una patrulla que se queda unos días en esas comunas. Hemos estado en Galvarino, hemos estado en Lautaro, en Nueva Imperial, estamos en Lonquimay, tratamos de estar en todas partes. Perfecto, y en esa línea nosotros hemos visto cómo los fines de semana, particularmente los sábados, en Temuco, se incrementa la cantidad de soldados en el centro de la ciudad. Su misión es básicamente hacer cumplir la reglamentación establecida, porque no estamos en cuarentena, pero sí hay que cumplir ciertos reglamentos sanitarios, como el uso de la mascarilla, por ejemplo. Entiendo que esa es la misión. Así es, enseñar. Nosotros estamos educando a nuestra población, que lo ha hecho muy bien. Usted tiene que darse cuenta, me imagino que lo, obviamente, disculpe que lo diga así, don Miguel Ángel, pero nosotros estuvimos dentro de las primeras regiones en contagio, y ya vamos novenos. O sea, la gente ha aprendido bien, hemos podido educar el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. La gente de la Araucanía ha tenido una muy buena respuesta a nuestro quehacer. Sí, hubo algunos momentos, algunos episodios, el Día de la Mamá, el Día del Papá, en algunas comunas, como que hubo algún grado ahí de aumento producto de algunos encuentros, de familiares, de celebraciones, pero no hemos tenido, como lo dice usted, comportamientos dispares y situaciones que nos comprometan respecto de lo que es, precisamente, acoger el llamado de la autoridad sanitaria. Así es. No hemos tenido ningún problema, gracias a Dios. Hemos ido bien, hemos ido disminuyendo, logramos aplanar la curva, así que estamos contentos como Ejército de Chile, estamos contentos como destacamento de Tucapel y como Jefatura de la Defensa. Muy bien, volviendo al comienzo de esta conversación, ¿de qué manera ustedes van a recordar precisamente el 9 y 10 de julio aquí en la capital de la Araucanía y en la región en general? Nosotros, el día jueves, tenemos una iniciación de servicio en el destacamento que va a ser con todo el personal, con el distanciamiento que corresponde y, posteriormente, al mediodía, vamos a ir al izamiento del pabellón nacional, la bandera Bicentenario, que lo vamos a hacer con una escuadra de gente distanciada, obviamente, y con mascarilla para cumplir con la norma y vamos a izar la gran bandera, la que está en Lautaro, frente al edificio de la Policía de Investigaciones de Chile. Perfecto, ¿eso va a ser al mediodía? Eso va a ser el día jueves al mediodía. Y con eso se cierra este recuerdo, como también una forma de estar dentro de esta nueva normalidad en el ámbito de las normas sanitarias. Así es. Como bien dice usted, con estas nuevas normas sanitarias no pudimos tener un juramento a la bandera como lo hacíamos todos los años, como lo hacemos con todo nuestro personal, pero vamos a cumplir este pequeño homenaje a la bandera, con la bandera Bicentenario, poder izarla donde está el mástil y, más que nada, en agradecimiento a nuestros soldados concriptos. A nuestros soldados concriptos, don Miguel Ángel, se tenían que haber ido licenciados en mayo y ellos, como le digo, están cumpliendo su juramento a la bandera, están sirviendo fielmente a la patria y se van a quedar hasta el mes de octubre. No hemos tenido ningún problema. Todos se quisieron quedar en forma voluntaria. Están cumpliendo su juramento. No es menor lo que usted nos dice, Coronel, porque efectivamente se trata de jóvenes que ya están en edad, evidentemente, o de continuar sus estudios superiores o de ingresar definitivamente al mundo del trabajo. Ellos están percibiendo algún bono, algún aporte económico para poder enfrentar enfrentar esta situación que voluntariamente han decidido mantenerse en las unidades militares. Ellos están cumpliendo con su mandato, tienen el ingreso que tienen todos los soldados concriptos, que no es mucho, está bajo el sueldo mínimo, pero con eso pueden cubrir sus necesidades básicas. Nosotros, como destacamento, le hemos entregado lo que hemos podido con nuestros escasos recursos, apoyo de cosas, jabón, cosas básicas, y el sueldo de ellos lo ocupan en algunas cosas para apoyar a sus familias. Pero tienen un sueldo básico que les permite estar con el mínimo de beneficios. Finalmente, Coronel, la característica de lo que es el servicio militar en el último tiempo estaba orientado, de alguna manera, a que también estos jóvenes pudieran tener la oportunidad de capacitación laboral, de alguna mirada en materia de formación, mientras están sirviendo en las Fuerzas Armadas, también poder prepararse para lo que viene, el futuro de ellos en lo laboral. ¿Qué se ha hecho en ese aspecto o también con la pandemia esto está algo postergado? No, Miguel Ángel. Tuvimos en el verano un curso de capacitación que ellos se capacitaron en todo lo que es turismo, como guía turístico, la mayoría de ellos, no todos. Y ahora el centro de reservistas del destacamento Montaña Número 8 de Tucapel, que son mucha gente, es civil, como le digo, son reservistas que vienen y cumplen con su deber con la patria cada 15 días, casi todos los fines de semana. Han actuado perfecto ellos, nos han apoyado en todo. Y ellos nos ofrecieron hacerle un curso de capacitación abocado más que nada a temas de sanitización. Tener todo lo que es el control de sanitización de áreas comunes, etcétera, hay cosas que lo puedan replicar en la vida civil trabajando en municipalidades, en empresas, y les vamos a entregar un diploma. Estamos en espera de que el centro reservista levante este curso y pueda ofrecérselo a todos los soldados concriptos que en estos momentos quedan en el destacamento. Aquí interesante, es también una forma de retribuir a estos chilenos y chilenas que han decidido de manera voluntaria hacer este servicio militar, porque entiendo que hoy día lo de obligatorio está bastante bajo y hay mucha presencia voluntaria en los servicios militares. Sí, sobre todo en esta región. La gente de la Araucanía es muy comprometida. Ahora en el mes de septiembre viene la nueva conscripción, si nos permite la pandemia, y tenemos copado ya, tenemos toda la gente voluntaria a hacer su servicio militar. Tenemos los 250 y algo hombres que necesitamos. Bien, antes de cerrar esta conversación, María Cecilia Regada me dice, Miguel Ángel, una consulta. ¿El helicóptero que pasa a medianoche los últimos días corresponde al ejército o carabineros? ¿Podrán comentar esta situación, por favor? Sí, es que el carabinero tiene elementos de división nocturna y puede volar en la noche, entonces no sé cuál de los dos está volando. Los dos, nosotros también tenemos uno que puede volar, pero no sé si está volando ahora en la noche. Como le digo, carabinero nosotros tiene elementos de división nocturna. Perfecto. Claro, seguramente es porque el toque de queda da un silencio mayor y el ruido se hace. Fíjese que yo vivo acá en el centro y a veces hasta el dron que usa la municipalidad o usa carabinero se siente en las casas. Así es. Estamos ocupando nosotros todo lo que tenemos tecnología para poder controlar el toque de queda. No solamente andan patrullas, tal como dice usted, los drones también están controlando y nos indican el sector donde puede haber gente que no está cumpliendo el toque de queda. Bueno, usted me abre la puerta para un tema que no es menor, es una inquietud que tiene la región y que dice relación con el tema de la violencia rural. Y llama la atención porque hay muchos hechos que se desarrollan dentro del contexto del toque de queda. Coronel, ustedes en ese aspecto, entiendo que es carabinero, es el que tiene que hacer el control de orden y seguridad. Pero, ¿qué rol cumplen en estos sectores más apartados? Estoy hablando derechamente de Mayeco y en las zonas más conflictivas, también imperial, se suma también a donde se han registrado hechos de violencia. En ese aspecto, ¿cuál es el rol que cumplen? No, nosotros solamente estamos abocados, como le digo, a cumplir el toque de queda y controlar que se esté cumpliendo. Nosotros no estamos abocados a tareas de orden, de este tipo de seguridad. Nosotros si encontramos un delito fragante, sí vamos a actuar. Ese rol, tal como decía usted, don Miguel Ángel, es de carabineros de Chile. Pero en caso de que nosotros, como ejército, alguna patrulla, encuentre un delito fragante, vamos a actuar con lo que nos permite la ley. No tienen que esperar la presencia de carabineros, necesariamente. Así es. No necesariamente tenemos que esperar la presencia de carabineros. Si alguna patrulla militar se encuentra, como le digo, con un delito fragante, va a actuar de acuerdo a la regla de uso de las fuerzas que nosotros tenemos y que nos entregó el Ministerio de Defensa. Perfecto. Una consulta acá, dice Rosa Acuña, los drones que andan en las poblaciones, ¿son parte del ejército? Bueno, me dijo que ustedes también tienen carabineros. Carabineros, ejército, tiene dron y están funcionando para controlar la gente que nos está respetando el toque de queda. Nos señalan el lugar y nosotros vamos con nuestras patrullas. Muy bien. Bueno, agradecer la gentileza al coronel Rodrigo López, del destacamento de montaña número 8 de Tucapel, jefe de la organización de Temuco, de darnos estos minutos de conversar de este tema que no es menor para el hombre de uniforme, lo que significa el 9 y 10 de julio, batalla de la concepción. 77 jóvenes se entregaron su vida y jóvenes de verdad, 15 años, tenían un subteniente. Es una historia maravillosa que hay que leerla y comprenderla para saber también la lógica militar de nuestro país. Gracias, coronel, por este minuto. Don Miguel Ángel, gracias a usted por invitarme a su programa y si me permite, yo quiero saludar a nuestros soldados con criptos que, como lo repito majaderamente, están cumpliendo con servir fielmente a la patria. Su juramento. Muchas gracias, don Miguel Ángel.